Las oficinas del movimiento María Elena Cuadra podrían desaparecer esta semana si la Asamblea Nacional decide cancelar la personería jurídica de esta organización. El María Elena Cuadra ha rendido cuenta permanentemente a gobernación. Tenemos todos nuestros documentos que certifican que hemos rendido cuenta. El problema es que ya en el año 2021 ya no nos quisieron recibir los informes. Eso ya no es una responsabilidad nuestra y ese es un problema de gobernación que tiene en la mira a varias organizaciones. No sé por qué la nuestra, porque nosotros hemos rendido cuenta permanentemente. Es más, como gobernación no nos aceptó nuestro informe. Nosotros metimos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en la sala contencioso administrativo reclamando el por qué gobernación nos estaba haciendo esto. Aquí hay una auditoría anual. Aquí las cosas están transparentes. Sin embargo, vamos a esperar que lo que decide la Asamblea, no me puedo adelantar, aunque todo mundo me dice que la decisión ya está escrita en piedra. Pero bueno, vamos a esperar para poder ver los siguientes pasos jurídicos que también nos corresponde a nosotras como ciudadanas nicaragüenses. Ramos explica que los salones de este organismo son testigos de la constante formación y empoderamiento que recibieron miles de mujeres de muy bajos recursos y alta vulnerabilidad. Marielena Cuadra surge desde el año 1994. Aquí nosotras somos un equipo de mujeres trabajadoras, aquí hay abogadas y psicólogas para atender los casos de violencia intrafamiliar, los casos de demandas laborales. Atendemos a las mujeres obreras de la zona franca, atendemos a las mujeres trabajadoras del hogar y atendemos también a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Aquí en esta institución las mujeres han pedido que el Marielena Cuadra intervenga en el tema de las pensiones de alimentos por la vía de la negociación. Los hombres aquí vienen a depositar el dinero en deber a sus hijos y los que se niegan pues acompañamos a las mujeres por la ruta jurídica que está establecida, al Ministerio Público o a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que estas instituciones del Estado puedan acuerparlas y también hacer justicia para ellas. Aquí damos formación en derechos, derechos laborales, en el tema de violencia, en la ruta crítica, la ley 779 que es una ley que fue creada para proteger la vida de las mujeres y bueno, eso es lo que hacemos en este país, tenemos más de 26 años de existir y hemos visto pasar todos los gobiernos, ¿verdad? Con todos hemos tenido que trabajar porque los derechos de las mujeres no es solamente responsabilidad de nosotras, es responsabilidad del Estado tutelar los derechos humanos de las mujeres. Bueno, pero si la Asamblea decide regalarnos en saludo al Día Internacional de las Mujeres, quitarnos nuestra personería jurídica, no podemos hacer nada más. El fin de semana se conoció la iniciativa de ley que de ser aprobada acabaría de un tajo con otras seis organizaciones no gubernamentales a quienes el Estado acusa de incumplir requisitos de ley. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 13. Marcos Medina, Noticias 13.